Con violines en mano y demostrando su habilidad por la música La Casa de la Cultura de San Miguel celebró 44 años de fundación Celebramos la atención que le estamos dando a las juventudes, a la niñez, a los y las adolescentes A través de nuestros talleres diversos, pintura, corticonfección, manualidades Hoy tenemos también danza de proyección folclórica Dentro del evento La Casa de la Cultura en San Miguel Galardonó a migueleños destacados que han contribuido desde distintas ramas A tener una sociedad migueleña más educada Con el beneplácito que nuestra institución es merecedora por parte de La Casa de la Cultura, por el aporte Por este homenaje que nos hacen a los educadores Que lo único que hacemos es pues entregar con corazón para lo que nacimos, para la educación Además la coordinadora de Casa de la Cultura en San Miguel manifestó que el trabajo cultural seguirá ejecutándose La meta principal es seguir siendo ese espacio de convivencia Tanto para los niños, para las niñas, para los adolescentes y para los jóvenes El Ministerio de Cultura informó que solo en San Miguel hay 11 casas de la cultura Y no descartan seguir aperturando otras más para seguir educando a través de talleres vocacionales Este es un informe especial de TRB en San Miguel Eduardo Márquez, Telenoticias 21